Pichito de luz, chiquito, chiquito, con un farolito que lleva detrás. Lo prende y lo apaga cuando está volando y va señalando hacia dónde va. Y este video de minuto se va para Bahía Blanca para darle la bienvenida a Amado y saludar a su papá y a su mamá de parte de la abuela Liliana, de sus primos, de sus tíos, de su abuelo, de todos. Le damos una bienvenida a la vida y nos vamos y volveremos muy pronto con otro video de minuto con poesías en un minuto y cuando quieras visitar el canal, hay de todo de todo. Deja comentarios. Chau, chau.